33 agencias del Registro Civil atenderán este sábado 6 de mayo, durante una jornada extraordinaria para la emisión de pasaportes. Por lo que la Coordinación Zonal 8 del Registro Civil se prepara para recibir a los ciudadanos que requieran este documento. Sin embargo, se aclara que la jornada está dirigida a dos tipos de usuarios. Las personas que van a ser atendidas para este día de mañana serán dos grupos. Las personas que tienen cancelado hasta el 30 de abril y no han agendado todavía. Y las personas que tienen agendado del 15 al 31 de mayo y quieran adelantar su turno. En Guayaquil, las agencias disponibles para este trámite son la del Gobierno Zonal en el norte de Guayaquil, la agencia del centro localizada en la avenida 9 de octubre y calle Pichincha, así como el Registro Civil del Sur en la avenida 25 de julio. El tema de que extinga la jornada para mañana es excelente por la institución. Para las personas que están en esa situación, pues les favorece. Sí, claro, es beneficioso para la ciudadanía. Esto me imagino permitirá que cuantas personas estén necesitadas de este trámite lo puedan ejecutar. El Registro Civil informó además que las personas que asistan este sábado 6 de mayo podrán retirar su pasaporte 48 horas después. Sí, el día de mañana nosotros vamos a atender a todo este grupo de personas, tanto así indicarles que ese día de mañana solo se enrolará, se tomará fotografías, huellas, firmas y el pasaporte se entregará en un tiempo de 48 horas. Para esta jornada extraordinaria, la Coordinación Zonal 8 del Registro Civil explicó que se han incrementado el número de digitadores, así como de todo el personal que apoyará la atención durante este sábado. Bueno, recordarles que el inicio de las jornadas es de 8 de la mañana, que deben venir 7 y media, estar en los exteriores, que inmediatamente ingresarán. No deben venir en horarios de la madrugada y todo, porque todos van a ser atendidos, porque el personal es amplio de la atención. La jornada de atención de este sábado surge como respuesta a la demora que muchos usuarios han reportado para la obtención de este documento que permite a los ciudadanos ecuatorianos ingresar y salir del Ecuador y de otros países del mundo. En el país se emite el pasaporte biométrico, que tiene una vigencia de 10 años y un costo de 90 dólares para el público en general. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.